Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. La próxima reforma tributaria ya tiene fecha de presentación. En medio de un evento realizado por ANATO, el presidente Iván Dugue confirmó que la presentación de la nueva reforma tributaria será el 20 de julio próximo. Reveló que la nueva reforma se presentará con el objetivo de extender el subsidio del ingreso solidario, que tiene fecha de expiración a finales de junio. Así las cosas coyunturalmente se podría extender este subsidio hasta agosto. Me siento en el deber de decir que el ingreso solidario está por expirar el último día de este mes, pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal, la nueva reforma tributaria, el 20 de julio, y no podemos dejar a estas familias desamparadas con estos recursos necesarios, sostuvo el presidente Duque. Según ha informado en varias oportunidades el Ejecutivo, esta tributaria será muy distinta a la que había propuesto el exministro Alberto Carrasquilla, pues buscarán que no impacte a la clase media y vulnerable del país, por lo que el cambio en los tributos estaría enfocado en las personas que tienen más recursos. Se deben estabilizar las finanzas públicas de la nación y haciéndolas sin tener ninguna afectación ni a la clase media ni a los más vulnerables, sino todo lo contrario, buscando la mayor eficiencia y participación también del sector empresarial en este propósito, puntualizó el mandatario. Empresarios y gobiernos se aliaron para generar empleo. El presidente Duque también dio a conocer este miércoles una nueva alianza con el sector privado en donde los empresarios tendrán un subsidio del 25% para reactivación de empleos. Se espera que con esta apuesta y con el compromiso de los empresarios se contratarán a más de 600.000 jóvenes en el segundo semestre de este año. Hemos visto el compromiso de estos gremios para unirse al programa del subsidio del 25%, equivalente a la seguridad social, para contratar a jóvenes entre 18 y 28 años a partir del 1 de julio, dijo el jefe de Estado. Encuentran irregularidades en el subsidio de vivienda. La Contraloría General de la República emitió una alerta temprana por posibles irregularidades en la adjudicación de subsidios que habrían sido manejados por el Fondo de Vivienda de Interés Social, FOBIS, que es manejado a su vez por las cajas de compensación familiar. Según el informe expuesto por este ente de control, las posibles irregularidades podrían sumar unos 32.000 millones de pesos, dinero que alcanzaría para financiar unas 262 viviendas de interés social. El organismo de control fiscal indicó que halló inconsistencias que van desde aportes a fallecidos hasta pagos a personas que no cumplen los requisitos, porque tienen ingresos superiores a los que dice la ley para ser beneficiario de los subsidios. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.691 pesos pesos. Por su parte, el barril del petróleo Brent, de referencia para Colombia, se ubica en promedio a 74 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada fueron las del Grupo Sura y las del Grupo Argos, que se valorizaron en promedio 2,07% y 1,37% respectivamente. Mientras que las acciones que cayeron en la jornada fueron las preferenciales de Avianca Holdings y las de Canacol Energy, que retrocedieron en promedio 8,16% y 2,18% respectivamente. En otras cifras, el boxeador Floyd Mayweather ganó 1,5 millones de dólares por cada golpe que le propinó al youtuber Logan Paul durante el combate que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de Miami. En total, sumando ingresos por patrocinios y los derechos televisivos, el exboxeador se llevó a su casa un total de 65 millones de dólares. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.